Bueno, estamos con Gabriel Seijas, buen partido hoy. Sí, sí, se ganó, se hizo un partido bueno, una cancha difícil, mala. Muy, muy mala. Sí, se ganó y se sigue sumando a tres. Podríamos haber hecho dos golsitos o tres más. Sí, sí, la diferencia por ahí podía ser más abultada, pero bueno, virtud del arquero, mala definición es nuestra, el campo de juego, todo sumó, así que bueno. Pero lo bueno es que las situaciones de hoy están. Nos apresuramos un poquito a veces en las últimas jugadas, en las últimas puntadas. Sí, por ahí sí nos apurábamos, pero bueno, porque había espacio y sabíamos que un buen pase, una contra rápida, podría dejar mano a mano con el arquero por nuestro, por ahí erramos esos pasos. Lo que daba bronca es que está todo el partido ganando y solamente por uno por un gol, sobre la hora tenés un gol y quedamos con el culo en la mano. Y bueno, esto fue, si bueno, la meten en un arco atrás en el otro. Pero bueno, lo bueno es que podemos mantenerlo bien, la defensa, mi insolida, como siempre, maronquero, así que eso es lo bueno. Creo que una vez sola llegaron ellos. Sí, sí, llegaron poco, pero bueno, por ahí te lastima, como si vos, terminamos todo el partido ganando y te lastimaste que le deportes vos. ¿Terminaste bien? Sí, sí, sí. ¿La abuela? La abuela bien, por eso que bien. Bueno, mandale saludos de parte nuestra. Chao, no, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias.